qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en esta ocasión vamos a aprender un intro de julio jaramillo el pasillo adoración bueno en esta versión está en tono de si menor en re quinto en guitarra sería mi menor bueno el intro de esta canción empieza de esta manera vamos a hacer la primera parte suena una parte que lleva antes de hacer el intro normal que se repite varias veces ahí si viene ya la parte del intro que suena y esto se repite otra vez y al final lo hacemos de esta manera listo entonces vamos a hacer la explicación de la primera parte bueno vamos a explicar los acordes que serían el re quinto para poder guiarnos entonces va sol re fa sostenido y si menor y la otra parte cuando suenan esa parte está entre el acorde de si menor y el fa 7 sostenido ya tono y dominante entre los dos acordes tan 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 otra vez tan 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 y bueno y lleva un mi menor y si menos listo, esos serían los acordes más o menos que lleva el intro vamos ahora con la explicación del intro la primera parte sería esto de aquí corresponde a sol que sería hacemos lo siguiente cambiamos seguimos y cerramos ya, de ahí viene la otra parte que sería cambiamos cerramos ya esto de aquí es de fa siete sostenido a doble cuerda quinta, cuarta después cuarta, tercera después segunda y tercera cambiamos cambiamos con la primera al aire llegamos al tono se repite eso es lo mismo ya y la parte final sería hagámoslo así esto es de mi menor inversión de mi un dos tres primera al aire la doble cuerda y cerramos y al final le agregamos este corte que corresponde al tono tono sin menor entonces el intro va sonando de esta manera una vez más ahí viene la otra parte pueden hacer este desliz otra parte repiten el final y fin listo ahí estaría la explicación de todo el intro ok amigos espero que les sirva bueno si les gustaría aprender esta canción con los adornos completo como está la grabación en este tono o en otro tono pueden ponerse en contacto conmigo el número de whatsapp que dejaré en la descripción de este video si de pronto les gustaría aprender adornos de re quinto los invito a las clases online de re quinto guitarra y bajo ahí podemos ver muchas cosas importantes del re quinto adornos para varios ritmos el bolero el pasillo el valse las llamadas de la guitarra o del re quinto y bueno varias cosas importantes entonces nos vemos en un próximo video tutorial